Realmente interesante, hoy hablaba con la legisladora Agostino, tenemos la notita grabada, seguramente sale en la semana, y contaba lo que le están remando y se daba cuenta, quizás sin conocerse, lo que se rema cuando se habla de este tema. Me acompaña Maximiliano Guerrina y Aquiles Riera, aquí están con nosotros, bienvenidos organizadores del primer congreso, y acá es donde tengo que explicarles algo. Si yo digo la palabra de lo que hacen, me censuran en YouTube, Instagram, y hacen que el stream que está saliendo en vivo se caiga. ¿Vio cuando uno pone música? Bienvenidos, antes que nada, música con derecho a autor, que te silencian en... Bueno, si yo digo X cosa, por ejemplo el nombre de la planta, o como se la conoce acá, táxica del stream. Si yo digo muchas veces la palabra, por ejemplo, aceite medicinal de sarasa, ustedes lo van a ver escrito ahora y tal, pero yo en favor de que esto tenga más difusión, porque el tema está re bueno, lo que les quiero decir, fíjense a qué punto es tabú algunas cosas que las redes sociales, las que ustedes tienen en la mano, que consumen 8 horas por día, no quieren que se hable del tema. ¿Cómo nació la idea de armar este congreso nacional? Bueno, Rodri, primero muchas gracias por tu espacio. Mi función como director de Medicán es promover, avanzar con la información, junto a Aquiles, que es nuestro presidente. Tenemos este evento para juntar a todas las personas que vengan a capacitarse y esa es, por ahora, la primera misión que tenemos. ¿Qué es Medicán? Medicán es un dispositivo médico donde une la medicina de la palabra que no podemos nombrar con las terapias holísticas. ¿Qué diferencia hay entre consumir recreativamente la plantita que todo el mundo conoce a que pase a ser medicinal? Bien, eso depende mucho del pensamiento de cada persona que te lo diga. Particularmente para mí es lo mismo, porque no necesariamente tenés que estar enfermo para consumir algo que te haga bien, ¿no? Sino por ahí consumir esta planta que por ahí lo haces de forma recreativa, pero te hace bien para la salud, ¿no es cierto? No necesariamente tiene que ser medicinal porque tengas una patología. Ok. Entonces, se podría decir que ustedes los que están dando información es qué fundamentos científicos hay para decir esto y sacar un poco de rumores urbanos, ¿no? ¿Qué pasa si sacamos estigmatización de la planta? Bueno, justamente la invitación a los profesionales de la salud para eso, ¿no? Para que vengan a contar todo su conocimiento, toda su información. Y nosotros lo que hicimos fue invitar a todos los profesionales, personal de la fuerza, intendentes, autoridades, para que todo el mundo vea y conozca la bondad que tiene esta planta. ¿Vos sabés qué? En el mundo político pasa, y nos pasó con Aquiles hablando de llevar notas por un lado y para el otro. Depende quién vaya, es como la fuerza colectiva, es como los influencers. Vos ponés, y a ustedes les va a pasar, vos pones, va el titular, voy a decir cualquier cosa, del INVAP, listo, vienen 300 personas seguras después, que no irían si no está el título. Sí. Me explico porque quién valida la fuerza de la información. Exactamente. Claro, tal cual. Nosotros tenemos la bendición de poder contar con profesionales de la salud muy influyentes en el mundo. Por ejemplo, desde Marcelo Morante, que fue el exdirector del Reprocan, que el Reprocan es el registro de productores de cannabis, de esto que medicinal. Además tenemos la presencia del director del Conicieti del CEMPAT, Gregorio Bigatti, de Puerto Madryn, que viene con la coordinadora de médicos, también Flavia Aragón, y viene con la coordinadora de farmacéuticos también, Irene Macarty. Viene el exdirector del INASE, el Instituto Nacional de Semillas, Gabriel Jiménez. Viene un ingeniero agrónomo de Buenos Aires, de Canahuaca, Francisco Soler, que va a hablar de desmitificación de la planta. Nosotros, como ONG, también, además de ser un dispositivo médico, somos una ONG regulada, medicinal. Y viene el presidente de nuestra ONG, de Santiago del Estero, que además es el director de ONGs del Consejo Consultivo Honorario de la Ley 27.350, que es la ley de cannabis medicinal. Es una ley nacional, 27.350, que viene a hablar de eso. Tenemos a Agustina Carrasco, que va a hablar de cómo cultivar esta medicina en el paralelo 42. El campeón nacional de beatbox, que gracias a esta medicina pudo subirse al escenario, porque él tiene... ¿Pánico de Cénico? Sí, ahora el nombre es epilepsia refractaria. Claro que es una de las patologías que cubre el Reprocan. Viene él también. Otras personas, una mesa de debate de personas que pudieron sanar cáncer de útero gracias a esta medicina. Y al conocimiento de para qué se expresa, ¿sí? Considero que, o consideramos en Medicán, que además del cuerpo físico hay algo emocional que produce esa patología o esa enfermedad. Con Medicán podemos... Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que estabas mencionando de los participantes del Congreso. Decías. No, nada eso. Podemos conectar la medicina con el crecimiento bioemocional y la sanar de raíz, le vamos a decir, ¿no? ¿Y qué genera la planta en sí? Porque imagino que sanar de raíz... Me dejaste con la última frase pensando. Dije. ¿Creamos muchas capas estructurales que esta planta puede llegar a sacar, correr? Tiene muchos beneficios. Más allá de lo medicinal, también entra la parte industrial. Hoy en día con la planta, más allá de hacer aceite, cremas, también se pueden hacer productos alimenticios, bebidas. Lo que estamos buscando hoy es trabajar con el cáñamo. También con el cáñamo se puede generar, por ejemplo, pantallas, cubrir la industria textil, de la construcción. ¿Por qué no se desarrolla esto? Porque escuchaba la nota que tenemos grabada con Daniel Agostino que decía, esto puede ser una gran industria, no solamente de X, sino de Z, de W, un montón de satélites que hay industriales. Y tenemos una microregión, esto hasta donde yo sé, que favorece el cultivo. Rodrigo. Río Negro, ¿no? Acá en Río Negro y en Bolsón, más que nada, tenemos la tierra más rica de la Patagonia y de la Argentina, por así decirlo. Y es ideal para aprovecharla, ¿no? Porque también genera trabajo. Una hectárea hoy está generando entre 25 y 30 puestos de trabajo, así que tenemos para generar ingresos y exportación. Porque si hoy en día en Argentina, por ejemplo, Jujuy ya está exportando. Nosotros en Río Negro podemos ser la segunda provincia nacional. Totalmente. Provincias que avanzaron y se atrevieron. Cuando llegan por primera vez a hablar de este tema, ¿qué creen que piensa la gente de ustedes? Hay mucho estigma, ¿no? Sobre la planta y... Sí. Primero es difícil saber qué puede llegar a pensar la otra persona de uno, ¿no? Porque ya sería entrar en algo prácticamente imposible, ¿no? Saber qué piensa el otro de mí. Entonces ya sería darle mucha vuelta a la cabeza. Pero ¿sentís que hay una distancia cuando hablas de cierto tema, una cercanía? Desde mi lado, que soy papá, estoy en esa unión. Considero que este congreso es para eso, ¿no es cierto? Para poder informar más y que se entienda que es algo medicinal. Yo de chico consumía aspirineta. Pero bueno, ahora hay gomitas con esto, con CBD o THC para personas, para niños, para dolores o lo que quisieran. Pero aparte, digo, y lo estamos hablando de esta forma, quizás es muy básico para el conocimiento que tienen ustedes, pero es cómo entrar con un tema. Todos tenemos un familiar que tiene las gotitas de aceite o la tintura de esta planta y que alivia dolores, que le ayuda a algunos medicados, otros no, otros van culturalmente, pero se ha masificado y han visto algún avance, no científico, sino del uso. Entonces es cómo la planta fue ganando por sus propiedades de espacio, más allá de lo lúdico, ¿no? ¿Cómo se dice? El consumo recreativo. Claro, sí. Yo creo que en todas las casas va a haber un producto con cannabis medicinal, más allá porque hace bien a los niños, a los adolescentes, a los abuelos y a los animales también. Ajá, a los animales también. Exactamente. Nuestro cuerpo tiene un sistema endocannabinoide para recibir justamente el aceite. ¿Y qué venden ustedes? Nosotros vendemos un servicio de cultivos para pacientes inscriptos en el Reprocam, son nuestros pacientes. Ok, yo tengo una enfermedad, estoy habilitado para consumir X cantidad de algún producto derivado, aceite o fumar o no sé cómo se dice, y ustedes me hacen el servicio de cultivo. Exactamente. Y si no tenés el permiso, nosotros te ayudamos a tenerlo también, tenemos nuestro doctor que trabaja en nuestra ONG, nuestro equipo administrativo que te va a estar atendiendo. Y eso garantiza que el producto final tenga calidad y no sea una cosa que no se sabe qué es. Más allá de eso garantiza la seguridad también y la transparencia, porque por un lado se corta el narcotráfico. Una persona que realmente necesita conseguir el cannabis, no hace falta que vaya a una plaza y corra riesgo o la roben, ¿no? Nosotros hoy justamente estamos cubriendo esa necesidad. Nosotros tenemos el permiso. Lo que los laboratorios no hacen, porque los laboratorios podrían hacerlo tranquilamente, la provincia lo podría hacer tranquilamente. Estamos trabajando con laboratorios justamente para eso, ¿no? Darle la calidad. Y los porcentajes también, porque no todas las plantas son iguales. Algunas tienen unos cannabinoides, otras tienen otras. Sabemos que existen más de 150 cannabinoides. Los más populares son el CBD y el THC, pero existen 150 más. Bueno, recordemos cuándo se va a hacer, porque muchas cosas y después no decimos nada. ¿Es ahora, este mes? Este mes, 22 de junio. 22, ¿qué cae? Es sábado. Sábado. Es la Exponabis y en paralelo el mismo día el Congreso Medicinal. La Exponabis arranca en el gimnasio Ferrero a las 11 de la mañana, con la feria de expositores de todos lados y además 11 charlas. ¿Sí? 11 charlas de capacitación. Es para ir, ver qué hay, comprar. Ir, ver qué hay, comprar, comer, sentarte, capacitarte. Gimnasio de Ferrero, sí. Gimnasio Ferrero. Cocina en vivo también va a haber y demás. Cocina medicinal. Y tenemos a las 5 de la tarde en el Instituto de Formación Docente el Congreso Medicinal con Marcelo Morante, Gregorio Bigatti y todo el equipo del CONICETI y del CEMPAR, que también van a estar dando una charla en la expo, solamente que el Congreso va más apuntado a profesionales de la salud, farmacias. Van más a información concreta. Claro, vamos a más información concreta, estudios científicos, porque ya se están haciendo muchísimos estudios, entonces ya vamos directo al hueso de la capacitación para profesionales. Obviamente está abierta la puerta para cualquier persona que quiera sumarse a escuchar esta información, ¿no es cierto? Bueno, es gratis, hay que pagar una entrada, dónde se compra. La entrada de la Exponabis tiene un costo de 3.000 pesos anticipada, todo el día. Se puede comprar en los lugares, en los grow shops que hay acá, por San Martín al 3.000 hay uno y otro San Martín al 1.700 hay otro. Y además, en nuestra página oficial, arroba medican.oficial, ahí se pueden contactar y comprar la entrada de la expo a 3.000 pesos y el Congreso Medicinal, 4 horas de capacitación, sale 25.000 pesos. Ok, recordamos soportar a toda la gente que viene a FOIA y un montón de costos. No, no, era más que nada para recordar que la expo va a ser un ambiente familiar, para que puedan venir con sus hijos, justamente como decías vos, a recorrer y conocer todo el trabajo que se está haciendo en la industria. Bueno, por último, ¿qué les gustaría que pase de acá en adelante después del Congreso? Yo en lo personal, que los profesionales de la salud estén abiertos a empezar a trabajar con esta medicina nueva, por así decirlo, acá en Argentina, pero si bien sabemos que en Estados Unidos y en otra parte del mundo está haciendo demasiado bien a la gente. Compartir información y llegar a más personas con este hermoso conocimiento y esta linda planta que la verdad que sana. Yo lo siento que es el cambio mundial en muchas cosas. Bueno, si ya tengo todas las chistes y si trajeron muestras gratis y vamos a hacer sorteos, tengo todos los chistes, así que quédense tranquilos. Gracias por estar acá. Gracias a vos. Cuando regresemos volvemos con Fabián Balas, con Eugenia Carriza y Pablo Macarzuca.